Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las historias de nuestro continente. Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, el único funcionario detenido por la trama de sobornos de Odebrecht en México, fue imputado en un caso de corrupción. En nuestro tour por América vamos a Colombia para revisar una polémica por la orden de aislamiento preventivo para personas con obesidad y en Venezuela y Estados Unidos revisamos otras noticias del continente. Y en Argentina el gobierno presentó una polémica reforma judicial. La oposición denuncia que no es una prioridad en medio de la crisis económica agravada por la pandemia. Y hablemos de Odebrecht. La constructora brasileña ha sido asociada desde hace varios años con un vasto sistema de corrupción en América Latina, pero no en México, donde apenas esta semana por primera vez un funcionario compareció ante un juez por la trama de sobornos. Se trata del exdirector de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, quien negó en una audiencia virtual haber recibido millones de dólares a cambio de contratos, pero prometió denunciar a los responsables en un caso que será clave para revelar la presunta corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Nos lo cuenta Aurora Bayut. Podría ser un personaje clave en el caso Odebrecht, pero Emilio Lozoya, el exdirector ejecutivo de Pemex, niega haber recibido sobornos del gigante brasileño de la construcción. El juicio de Lozoya es la investigación de más alto rango hasta ahora en la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador para erradicar la corrupción en México y podría revelar supuestos sobornos en la administración anterior. Es un antes y un después. Este juicio va a ayudar mucho a que se conozca cómo lo hicieron, de dónde salía el dinero y por qué nos importa a nosotros. Bueno, primero para que no se repita nunca más esta corrupción. Lozoya fue director ejecutivo de Pemex de 2012 a 2016 bajo el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, pero se conocían de antes. Lozoya era el principal estratega internacional de la campaña de Peña Nieto y se le acusa justamente de haber aceptado sobornos de Odebrecht, que fueron luego utilizados para financiar la campaña del político a cambio de la adjudicación de millonarios contratos como el de la refinería de Tula. 10 millones de dólares es el monto de los sobornos supuestamente recibidos por Emilio Lozoya, según revelaron antiguos ejecutivos de Odebrecht ante la justicia de Brasil. Pero Lozoya afirmó haber actuado bajo las órdenes de Peña Nieto en sus tratos como director general de Pemex. La mayor constructora de América Latina ha admitido haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos para obtener lucrativos contratos en al menos 12 países, especialmente en Perú, Ecuador y Panamá, entre otros. Y el escándalo ya ha derribado a altos funcionarios y hasta expresidentes. Vamos a Colombia para revisar otras noticias de nuestro continente esta semana. En medio del repunte de contagios y muertes por COVID-19, la alcaldesa de Bogotá, la capital, desató una ola de críticas tras pedir el confinamiento a las personas con obesidad, diabetes e hipertensión. Si bien Claudia López argumentaba que dos de cada tres personas con estas enfermedades ha muerto a causa del coronavirus, algunos sectores denuncian que se trata de un discurso discriminatorio. Las redes sociales se llenaron tanto de mensajes de protesta como de memes. Al respecto, hablamos con Salvador Palacio de la organización Gorditos de Corazón. Actualmente en Colombia y debido a la situación actual que se está presentando, debido a la pandemia del COVID, es claro y muy pertinente informar que lógicamente la obesidad es blanco total de adquirir el COVID-19, especialmente en la población obesa. Pero también hay que entender y aclarar que el aumento progresivo de peso durante la pandemia también ha hecho que muchas personas que están con sobrepeso hayan llegado ya a una obesidad mórbida. Igualmente es un llamado muy especial. ¿Por qué? Porque especialmente también nuestros niños, las familias, están haciendo que aumenten progresivamente de peso. El confinamiento de los obesos no es una solución inmediata porque algunas personas laboran, algunas personas inclusive médicos, especialistas, enfermeras del área de la salud, trabajadoras sociales y especialmente hasta psicólogos y gente que trabaja en UCI o que trabaja ayudando a otros en el tema de la salud no pueden ser confinados. La determinación es muy clara. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro confirmó que su gobierno se reunió con la delegación noruega que visitó Caracas y que auspicia un proceso de diálogo con la oposición. Noruega auspiciaba unas negociaciones de las que se retiró la oposición en septiembre de 2019, después de que lo hiciera Maduro. Tras varios intentos fallidos, el exrepresentante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalay, nos explicó si esta vez podría ser diferente. En el último viaje de Noruega a Venezuela esta semana, también ha habido reacciones sumamente duras de parte de la oposición por una razón muy sencilla, tú no puedes venir cuando ya se ha rechazado tanto la experiencia en Oslo como la experiencia en la República Dominicana a venir con un plan solamente orientado a reunirse con el gobierno, sino que tendría que haber buscado el mecanismo para que Juan Guaidó, gobierno interino de Juan Guaidó, y los altos representantes de la oposición democrática puedan también asentir. Lo que pasa es que la llegada en vez de una solución ha generado mayor crispación y creo que de una manera muy categórica y muy clara están cerradas las posibilidades de que Noruega pueda ser un interlocutor, tal como no lo es el señor Zapatero, tal como tampoco han podido cumplirse otras medidas fallidas. Y en Estados Unidos el presidente Donald Trump autorizó el retiro de los agentes federales de la ciudad de Portland, en Oregon, en medio de cuestionamientos por el presunto uso excesivo de la fuerza. Pero al mismo tiempo ordenó el despliegue de tropas adicionales a Cleveland, Detroit y Milwaukee dentro de su polémico programa para contener los desmanes registrados al margen de las protestas en rechazo a la violencia policial y el racismo. Le preguntamos al analista político José Venegas qué está buscando Trump con estas decisiones en pleno año electoral. Bueno, sobre el envío de tropas federales por el presidente creo que está bastante claro si es un cálculo electoral en el cual no tiene nada que perder porque lo que está tratando de argumentar con esto es la debilidad de los gobernadores demócratas para atender a estas situaciones de violencia que se ha instalado como una forma de activismo político permanente en la campaña electoral y que esto les sirve para reforzar esa argumentación y a su vez de parte del partido demócrata parece no haber los reflejos suficientes para condenar este tipo de actividad que creo que sirve mucho en ese sentido los propósitos del presidente. Así que me parece que sí, por supuesto, tiene que ver con la campaña y con una idea que quiere instalar y que del otro lado lo ayudan bastante, ¿no? Yo siempre digo en esta campaña electoral lo que suelo decir es que hay un empecinamiento de parte del presidente a veces de ayudar a los demócratas y por el otro lado de los demócratas hay un empecinamiento en ayudar a Donald Trump. Así que veremos qué resulta de esta colaboración. Vamos a Brasil porque los sindicatos de salud demandaron al presidente Jair Bolsonaro por genocidio ante la Corte Penal Internacional por poner en peligro la vida de los ciudadanos con su manejo de la pandemia. Revisemos sus declaraciones sobre la enfermedad desde la llegada del virus al país en febrero. También es el tema del coronavirus cuyo poder destructivo está, en mi opinión, sobreestimado. Hemos superado el número de muertos de China. El virus ha llegado y nos enfrentamos a él. Pasará pronto. Nuestra vida debe continuar. Los trabajos deben mantenerse. Los desempregos deben ser mantidos. Después de un apuñalamiento no será una pequeña gripe que me haga caer. ¿De acuerdo? Me recomiendo. Empezó el domingo, no me sentía bien y empeoró el lunes, con una sensación de malestar, fatiga, algunos dolores musculares y una fiebre de 38 grados. Los ministros de Ciudadanía y Educación han dado hoy positivo para COVID-19. Han tomado cloroquina. Eso es muy bueno. El presidente Bolsonaro quiere aprovechar la aparición de esta enfermedad. Dice que los indios deben morir, que el virus debe acabar con los indios. Y yo lo escucho y no me gusta lo que dice como presidente sobre nosotros los indios. Hoy hubo varios vetos a la legislación que hablaba del uso obligatorio de mascarillas, incluso dentro de la casa. Yo los he vetado. Nadie va a entrar en una casa y entregar una multa. Yo también podría haber recibido una multa porque ahora estoy sin máscara. Y con cacerolazos, cientos de argentinos manifestaron su rechazo a la reforma judicial presentada por el presidente Alberto Fernández. Y es que se trata de una polémica iniciativa que pretende crear una instancia adicional y, según el mandatario, dar más independencia y eficacia al Poder Judicial. Los opositores consideran que favorece a la exmandataria y actual vicepresidenta, Cristina Fernández, quien está acusada en varias causas de corrupción. Una propuesta por modificar la justicia. El presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de reforma con el que busca incrementar el número de jueces federales de 12 a 46, lo que diluye el poder de los que ya existen. Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Estoy convencido que todos los argentinos y todas las argentinas participan de estos propósitos. Sin embargo, la oposición considera que favorece el kirchnerismo y es que algunos integrantes de la coalición gobernante tienen casos pendientes por corrupción, incluida la exmandataria y actual vicepresidenta, Cristina Fernández. Además, critican que no es una reforma prioritaria en medio de la pandemia del coronavirus. Y es que recientemente se han registrado protestas ciudadanas en rechazo a las medidas de confinamiento que agravan la ya precaria situación económica. La situación es dramática, ¿no? Porque uno se encuentra entre quedarse en casa y cuidarse y el problema de quedarse en casa y sufrir hambre. No hay cuarentena con hambre. El proyecto también contempla la creación de un consejo consultivo que deberá elaborar propuestas para la mejora del poder judicial, incluso la Corte Suprema de Justicia. El gobierno tiene una mayoría en el Senado, pero no en la Cámara Baja. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Cuídense mucho del coronavirus y si pueden, quédense en casa y sigan viendo France 24.